¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmer. Es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucal Petén Resort Atmarina. Fin de semana con calor y algunas tormentas, chubascos, tormentas eléctricas en la zona costera, incluso un altamar debido a una zona de inestabilidad de niveles superiores de la tropósfera y la posible llegada de una onda tropical el domingo. El pronóstico de lluvia es de chubascos y tormentas para toda la zona costera, Yucal Petén y Terchal tendrían principalmente sábado y domingo algunos chubascos y tormentas que vendrían obviamente desde el interior, se moverían hacia la región costera, mientras que en la zona de Alacranes, en Alacranes el viernes, el viernes podría tener algo de precipitación, ya sea de domingo con cielos mayormente nublados, pero las precipitaciones estarían dando en zonas costeras. Hay que tener precaución por esto de la actividad eléctrica que se pudiese estar dando en la zona costera del estado de Yucatán y también pues algunas rachas de viento en zonas de tormenta. Están muy atentos de esto respecto al viento. Hablando del viento en específico, pues el viento dominante va a estar del este sureste, este noreste con velocidades máximas de hasta 20 nudos, realmente se va a dar el máximo de viento con la llegada de la brisa en la tarde, no vamos a tener realmente una situación de viento significativo, hasta 10 nudos estaría en la mañanita y hasta incluso por la noche, pero ya en la tardecilla con la brisa, cuando mucho 20 nudos de componentes de sureste, este noreste y el oleaje pues estaría un poquito arriba del metro de altura, principalmente en Altamar, en la zona de Alacranes y pues tal vez es igual por la tarde cerca de la costa. En general es lo que es Yucalpetén y Telchac entre 0.5 y 1 metro de altura y ya alejándonos hacia la zona de la clara de Altamar, un metro a 1.5 metros de altura, pero en general esa sería la situación, no se espera que hayan condiciones significativas y por lo mismo vamos a tener condiciones óptimas para navegación. Solamente hay que tener cuidado con esto de los chubascos, de las tormentas que se podrían dar en transcurso de fin de semana. Todas sus precauciones y buen viento para todos.